hoy 5 de junio celebramos a san bonifacio arzobispo mártir año 754 bonifacio significa el que hace el bien un bienhechor es el apóstol de alemania antes se llamaba winfrido y había nacido en inglaterra hacia el año 680 a los 7 años oyó a unos monjes que se hospedaban en su casa como era la vida en un monasterio y se emocionó tanto que obtuvo que sus padres lo dejaran irse a vivir y a estudiar al monasterio de etcétera allí se convirtió en el discípulo predilecto del abad winverto que era un gran sabio y al terminar sus estudios se le nombró director de la escuela sus cualidades tenía una especial habilidad para enseñar y hacerse entender y una gran simpatía que le permitía hacerse amar de la gente especialmente de sus discípulos desde que él empezó a ser director de la escuela comenzó a crecer el número de alumnos y el aprovechamiento y progreso de todos era muy notorio a los 30 años lo ordenaron sacerdote y se dedicó con gran entusiasmo a la predicación sus sermones los basaba todos en la santa biblia y este libro sagrado se convirtió para él en el deleite y centro de sus lecturas y meditaciones por toda la vida misionero sin embargo él sentía que su vocación era irse de misionero a otros países y en el año 716 con el permiso de sus superiores se fue con otro compañero a misionar alemania pero aquel país estaba en tremendas guerras civiles y en luchas con otros países y él se dio cuenta de que todavía no había llegado la hora de llevar allí su mensaje además si no iba con especiales poderes del sumo pontífice no le iban a recibir bien así que se devolvió a su país inglaterra sus discípulos lo recibieron gozoso y para tener la seguridad de que no se les volviera a ir lo nombraron abad del monasterio cuando murió el santo abad huinberto pero bonifacio sentía que dios lo seguía llamando a irse de misionero segundo viaje y en el año 616 se fue a roma a pedir autorización al sumo pontífice el papa san gregorio segundo le concedió plenos poderes para predicar y le cambió su nombre de winfrido por el de bonifacio al principio trabajó por tres años bajo la dirección de willy brodo pero cuando se dio cuenta de que este gran apóstol quería nombrarlo como su reemplazo en el obispado se fue a otros sitios a misionar como simple sacerdote después escribió al sumo pontífice contándole los éxitos que había obtenido y el papa lo llamó a roma para nombrarlo obispo plenos poderes en el año 722 fue consagrado obispo y el papa gregorio le concedió plenos poderes para toda alemania y le dio una carta de recomendación y al pasar por francia recibió de carlos martel un documento sellado en el cual le concedía pleno poder para transitar y predicar en todos sus dominios y así con la autoridad de la iglesia y del gobierno se pudo dedicar con toda libertad a misionar libremente golpe a la superstición lo primero que se propuso bonifacio en alemania fue acabar con las supersticiones o falsas creencias que atribuyen a los seres materiales poderes que no tienen el árbol encantado una de las más fuertes supersticiones de los alemanes era el creer en un árbol inmenso que ellos veneraban tenía poderes divinos y que en sus ramas vivían los dioses bonifacio le dijo que eso era una mentira y para probarles que la tal superstición era falsa les anunció que tal día y a tal hora él mismo derivaría aquel árbol tan venerado los paganos estaban asustadísimos creyeron que apenas alguien se le acercara al árbol para tocarlo los dioses mandarían un montón de rayos y acabarían con esos atrevidos pero bonifacio y sus colaboradores se acercaron con sus hachas al árbol y en medio de un gran gentío en poco tiempo le derribaron por el suelo y no hubo ni rayos ni truenos ni fuego del cielo y así poco a poco fue acabando con un montón de supercherías o engaños de las falsas religiones incansable para bonifacio cada éxito logrado en el apostolado era una llamada para aprender nuevas obras misionales y así cuando lograba evangelizar una ciudad o una región se iba a otro sitio a predicar el evangelio y por todas partes encontraba a las gentes ansiosas de escucharle dios le concedía la buena voluntad de sus oyentes nuevos colaboradores viendo que la cosecha apostólica era cada vez más grande y que los colaboradores que tenían ya no daban abasto con tanto trabajo escribió a sus antiguos monjes de inglaterra pidiéndoles que le enviaran refuerzos y la ayuda fue mucho mayor de lo que él esperaba empezaron a llegar grupos y grupos de monjes llenos de entusiasmo y fervor y para todos tenía bonifacio abundante trabajo de evangelización la energía y el entusiasmo del santo resultaban contagiosos y aquellos misioneros multiplicaban su fuerza para llevar el mensaje del evangelio al mayor número de paganos así logró ir evangelizando a toda alemania eran tanto los refuerzos que le enviaban que el santo tuvo que abrir tres nuevos monasterios y entre los colaboradores que llegaban de inglaterra hubo tres santos san luis san bruchardo y san huicberto y tres santas santa tecla santa walburga y santa liova un ascenso más el año 731 murió el papa san gregorio segundo y entonces su sucesor el papa gregorio tercero nombró arzobispo a bonifacio y le concedió plenos poderes para fundar obispados en toda alemania poco después el santo viajó a roma y allá el papa lo nombró delegado papal para toda alemania con estos poderes bonifacio fue fundando obispados y destituyendo a los sacerdotes que no tenían un buen comportamiento y gobernando con gran sabiduría a toda la iglesia de alemania fundó también una famosa abadía o casa religiosa en fulda que llegó a ser el más importante centro para formación de monjes de alemania la abadía de fulda reformador de iglesias favorecido por los plenos poderes que recibió del sumo pontífice y del nuevo gobierno de francia pipino emprendió bonifacio una labor importantísima que consistió en reformar la iglesia católica en francia que estaba bastante relajada hizo reuniones de todos los obispos de la nación en el año 747 y allí se dictaron leyes muy sabias que acabaron con muchos abusos en premio de esto el papa san sacarias le dio el título de primado de alemania y delegado apostólico para francia en una carta a sus amigos los monjes de inglaterra les decía si el sumo pontífice no me hubiera dado plenos poderes y si el gobernante de la nación no me hubiera ofrecido todo su apoyo no habría podido corregir los abusos que existían ni llevar a tantos a cumplir exactamente las leyes de la iglesia desde entonces la iglesia de francia empezó una nueva era de fervor y de progreso retiro y muerte sintiéndose anciano y agotado pidió al sumo pontífice que le nombrara un sucesor el papa le nombró a su discípulo preferido san lul entonces bonifacio se dedicó totalmente a predicar como misionero en los sitios más apartados y donde menos conocían nuestra santa religión el martirio y se fue a donde los friones a un sitio donde nunca había penetrado un misionero y donde las supersticiones y las mentiras de las falsas religiones tenían muy engañados a sus habitantes al principio todo parecía andar muy bien y eran inmensas las multitudes que llegaban a escucharle sus sermones y sus clases de catecismo y entonces el día de la fiesta de pentecostés del año 754 dispuso bonifacio a hacer una gran ceremonia para dar el sacramento de la confirmación a muchos de los convertidos pero preparándose para dar la ceremonia apareció un grupo de paganos fuertemente armados y con ánimo feroz de atacar a los misioneros algunos de sus amigos quisieron defenderlo pero él se lo impidió diciendo ánimo que al alma no la podrán matar y bonifacio y 50 de sus compañeros fueron asesinados aquel día por los enemigos de la religión así coronaba gloriosamente en el martirio una vida dedicada totalmente a extender el reino de dios era el día de la fiesta del espíritu santo un sabio afirmó que bonifacio ejerció más influencia benéfica en toda europa que cualquier otro personaje de su siglo y una gran valentía para proclamar las doctrinas católicas unía una capacidad impresionante de trabajo una simpatía desbordante que le ganaba a los corazones y una humildad y sencillez que lo hacía amigo de todos alemania lo había proclamado siempre como su santo patrono y nosotros les suplicamos que nos obtenga de dios un entusiasmo semejante al suyo para dedicar nuestra vida a hacer amar más a dios y a lograr extender más y más nuestra santa religión san bonifacio arzobispo y mártir ruega por nosotros